hola a todos y bienvenidos en la primera entrevista de jv explorer en español y estamos aquí con javier de ida y vuelta en moto y nada va a contar un poquito de la su experiencia de viaje y vas a presentar su y se va a contar quién eres de dónde eres y a qué te dedicas hola cómo estás luca hola a todos los amigos de jv explorer mi nombre es javier valenzuela soy motoviajero chileno actualmente trabajo en una empresa dedicada a importar y distribuir equipamiento para motociclistas que se llama motomundi y trabajo en su área de marketing principalmente en el canal de youtube ok perfecto y como cómo está llevando la situación actual del coronavirus bueno con mucha paciencia la verdad que he estado en cuarentena obligada hace un mes y medio ahora levantaron la cuarentena pero bueno no hay a dónde a dónde ir y me mantengo en casa en el departamento un departamento pequeñito por ende hay que ser más paciente aún y bueno salgo solo a comprar básicamente y bueno trabajando online acá en el departamento pero no salgo ok bueno hablamos de algo más divertido cuando cuando empezaste a viajar en moto bueno comencé a viajar como tal por allá por el 2008 pero eran básicamente las vacaciones dos semanas de vacaciones tres semanas de vacaciones tomaba la motocicleta me iba al sur de chile oa al norte y así comenzaron los viajes luego el el viaje más grande fue entre el 2014 y el 2016 que sea fue el viaje de la vida ok háblase de de este viaje de tu grande viaje bueno ese viaje lo comencé a pensar por allá por el 2009 y se ejecutó en el año 2014 un viaje que unió santiago de chile en la capital de chile con uchuaia en tierra del fuego con alaska al otro extremo del del continente duró dos años fue un maravilloso viaje que definitivamente me cambió la vida fueron 17 países y muchísima experiencia y muchísimas experiencias y eso que 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 motocicletas has utilizados en tus varios varios viajes bueno en ese viaje que te hablaba el viaje de la vida utilice una suzuki dr 650 una tipo de duro cierto la dr 650 que lamentablemente falló en en canadá cuando venía regresando de alaska y tuve que venderla así como estaba y y bueno y de canadá tomé un avión a colombia de bajada y en colombia me compré una motito una china de 200 cc y con esa terminé ese ese viaje entre comillas luego regresé a colombia a vender esa moto que no me la podía quedar en chile y ahí sí ya culminó el viaje luego la otra moto que se me viene a la mente fue la la onda crf 250 l con ella hice un proyecto un viaje que muy lindo entre atacama y patagonia toda carretera austral y el desierto de atacama y luego a la isla de chiloé que es una isla una isla bastante importante acá en chile la crf 250 l y ahora tengo la una royal enfield himalayan por la cual estoy estoy viajando perfecto y tú prefieres viajar solo o acompañado para viajes cortos acompañado me parece bien se pasa bien para un viaje más largo un viaje de la vida yo prefiero solo porque por lo general estoy tomando muchas fotografías más aún si es que lo combino con el trabajo que realizo en youtube entonces voy documentando voy grabando y eso toma tiempo y si es acompañado podrían surgir ciertas discusiones a menos de que sea una persona que también trabajará lo mismo y entendiera un poco el sistema de de viaje que es fotografía y grabación pero por lo mismo es que prefiero hacerlo solo para manejar mis propios tiempos y andar a mi ritmo y qué qué factores influyen en tu elección de de itinerarios o un destino de viaje bueno para escoger un lugar específico miro de que hayan bonitos paisajes obvio que sean unos lugares con paisajes atractivos que sea también aventurero a mí me gusta mucho el off road por lo general busco lugares que tengan rutas caminos de tierra o de bueno o de ripio como llamamos acá en sudamérica el ripio y que también que haya parte de aventura que no esté todo tan organizado por ejemplo sudamérica siento que es un continente muy atractivo o podría ser el sudeste asiático que me encantaría conocerlo al igual que áfrica son lugares que son de aventura yo creo que por ahí me oriento para escoger el lugar de destino y el itinerario no planifico mucho en realidad en mitad del viaje me dejo llevar pero antes si me gusta ir a este tipo de lugares más de aventura y para este tipo de viaje cuál es tu moto ideal bueno una moto sencilla por lo general todas las motos que te mencionaba antes luca son motos sencillas que no tienen mucha tecnología que se consiguen repuestos que son de mecánica fácil en eso me fijo más que nada principalmente me fijo en una moto que sea fiable que sea que sea robusta pero no no gasto el dinero va en una moto mayor prefiero invertir mi dinero en el viaje como tal claro y tienes alguna consejos para la gente que quiere empezar a viajar en moto y no sabes cómo hacerlo primero que no tengan miedo y que lo planifiquen y que lo hagan independiente de todas las circunstancias que lo hagan yo creo que uno puede dar consejos tú puedes dar consejos muchos youtubers pueden dar consejos pero el mejor consejo te lo va a dar la carretera te lo va a dar la ruta yo creo que la gente no no debería pedir quizás tantos consejos sino que lanzaste de ellos a la aventura en lo personal así podría aconsejar perfectamente algunas cosas como privilegiar la comodidad que viajen de forma cómoda me refiero yo al asiento a un parabrisas que tenga la motocicleta cierto para poder proteger del viento que lleven algunos algunos objetos objetos que son indispensables para para como lo veo yo por ejemplo acá tengo algunos por ejemplo un cargador este es un cargador USB indispensable lo mismo que una toma de 12 volt en la motocicleta así que instalarla instalarla el manual de la motocicleta este es el manual en papel que es muy pequeñito no ocupa espacio y es mejor tenerlo en papel que en el celular en caso de tener una avería mecánica por ejemplo esta es la comodidad esto es un cojín para asiento hay gente que hay gente que tiene problemas en espalda yo por ejemplo me tengo que cuidar la espalda y esto es muy cómodo es fundamental y otra cosa yo soy muy a la antigua yo no ocupo GPS por ejemplo sino que ocupo mapa mapa de papel a pesar de que obviamente si vas a andar en ciudades grandes sería bueno llevarse un GPS pero también complementarlo con un mapa de la ruta y básicamente eso el resto lo enseña el propio viaje perfecto y cuando vas a terminar el encierro cuál será tu tu primer destino bueno no va a ser un viaje grandioso el primer destino sino que básicamente voy a ir a ver a mi familia que está a unos 90 kilómetros de distancia donde yo estoy en este momento está en una localidad que se llama Melipilla cerca de Santiago ahí está mi hermana con su familia y cerquita están mis padres así que los voy a ir a ver a ellos y también es un entorno muy lindo que queda en el campo pero después ya habrá tiempo para pensar en un viaje más grande que seguro lo habrá claro perfecto muchas gracias para tu tiempo y bueno un saludo a todos los amigos de Chile y de Latinoamérica saludos Luca muchas gracias a todos los amigos de GV y de GV Explorer por el constante apoyo son cinco años ya de apoyo y nada un placer saludos para Italia también gracias a ti bueno chao consejero